Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy es 4 de enero de 2023. Lo primero que quiero hacer es decirles a todos que hayan pasado unas muy bonitas fiestas y que este año que entra, 2023, sea un año que traiga muchos éxitos para todas y todos los venezolanos. Hoy quería dedicar este video al tema, un tema que, bueno, que es un poquito molesto, es el tema de Telesur. A Telesur, que es un canal de televisión multiestatal, que, bueno, que da información alternativa sobre lo que ocurre en los países latinoamericanos, su canal de YouTube fue hackeado y luego suspendido hace varios días. No estoy completamente seguro de qué fue lo que pasó. Yo no tengo contacto con la gente de Telesur. Lo que sí he podido ver con, bueno, leyendo tweets y leyendo personas que han visto lo que pasó, es que parece que de un día para otro, cuando ocurrió el hackeo, personas inescrupulosas, atacantes, se apoderaron del canal de Telesur, le cambiaron la imagen, parece que le colocaron la imagen de Tesla, la empresa de carros eléctricos de Elon Musk, y colocaron algunos videos como si estuvieran entrevistando a Elon Musk para entonces decirle a la gente que lo estaban entrevistando en vivo y que si ellos querían ganar dinero, le mandaran criptomonedas a tal dirección y ellos se las devolvían duplicadas, lo que llaman un giveaway. Obviamente eso es una forma de estafa que utilizaban los hackers para tratar de adueñarse de criptomonedas de otras personas, de los que caigan en esa trampa. Y obviamente al ser reportado esto a YouTube, YouTube cerró el canal, cerrando lo demás, eliminando miles y miles de videos que tenía Telesur subidos allí desde hace muchísimos años. Muchas personas han escrito, tengo entendido, por lo que pude ver, pues la misma presidenta del canal Telesur, Patricia Villegas, ella escribió varios tweets a YouTube, pidiéndoles que les establecieran el canal. Yo supongo que ellos también han estado utilizando los canales regulares. Bueno, me uno completamente a ellos en el deseo y en la exigencia a YouTube de que por favor les devuelvan a Telesur su canal YouTube con todos sus videos, con todo lo que ellos han subido allí durante muchos años. Creo que eso es algo muy importante. Telesur, yo sé que algunas personas tal vez tendrán sus objeciones o dirán, no, ese es un canal que no me gusta por tal o cual razón. Yo soy de las personas que piensan que es necesario que haya una diversidad de medios de comunicación para que todos nosotros y todos nosotros, los usuarios de los medios de comunicación, podamos tener una idea, formarnos una mejor idea de qué es lo que pasa en el mundo. Si nosotros vemos solamente un medio de comunicación de una tendencia, nos vamos a parcializar y nos vamos a tener idea de lo que en realidad pasa. Y esa es una de las cosas por las que personas como yo le hemos dado, hemos estado muy contentos, le hemos dado la bienvenida a medios como RT, como Sputnik, como la propia Telesur, que lamentablemente la mayoría de estos medios por sucesos, por hechos que todos conocemos, les han estado cerrando sus canales en YouTube. A RT se les cerró su canal por el tema de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que es algo bastante molesto porque, por un lado, evita que nosotros podamos conocer la otra versión de los hechos, podamos conocer qué es lo que dice Rusia respecto al tema de Ucrania, al tema de la OTAN, al tema de los cientos de millones de dólares que Estados Unidos y la OTAN le dan a Ucrania para supuestamente defenderse en esta guerra. Guerra que, bueno, yo también tengo mi posición particular, yo no estoy de acuerdo en nada que afecte a civiles, ni de un lado ni del otro, no estoy de acuerdo para nada en cosas que han ocurrido, que afectan a civiles inocentes que puedan vivir, que viven en Ucrania, espero de verdad que la guerra termine lo antes posible, que si hay que agarrarse a golpes, se agarren a los políticos a golpes, agarren un estadio, se agarren a coñazos y se destatalen ellos entre ellos allí, pero que los civiles sufran lo menos posible los rigores de la guerra. O no sufran, que los civiles no sufran los rigores de la guerra. Aún así, yo pienso que los medios de comunicación tienen que funcionar. RT, además, no es solamente el medio donde se habla de la guerra, sino también es un medio que le eliminaron decenas de miles de videos que ellos habían subido a través de muchos años con documentales que trataban de muchísima información de todo tipo. Información tal vez de la propia Rusia, pero también muchísima información sobre cosas que pasaban en Estados Unidos, en Europa, en Venezuela, en Latinoamérica, y de verdad duele y molesta mucho que se hayan eliminado todos esos videos con la excusa de la guerra. Pareciera que la guerra fue la excusa perfecta que tuvieron para eliminar decenas de miles de videos que a muchos no les convenían políticamente y que nada tenían que ver con la guerra. Lo mismo con Venezolana de Televisión. A Venezolana de Televisión hace un poco más de un año le eliminaron decenas de miles de videos que ellos habían subido a su canal de YouTube desde el año 2011, 2012. Eso tengo entendido que o la excusa que se dio fue el bloqueo y las sanciones, etcétera, etcétera. Y con esa excusa les eliminaron decenas de miles de videos. También a otros medios de comunicación, tengo entendido que Sputnik, tengo entendido que Yipan TV, que es un medio iraní, les han eliminado sus canales en YouTube. Y de verdad que es algo que molesta mucho que se estén eliminando puntos de vista alternativos. Porque yo pienso que las personas, todas las personas deberíamos tener acceso a todos los puntos de vista. Así como yo como persona que si bien soy informático también le meto mucho al lado comunicacional y yo constantemente veo información de los medios hegemónicos, de CNN, de New York Times, hasta donde se puede. Porque ahorita tú tratas de meterte a cualquiera de esos medios y te dicen, si quieres leer otro artículo más tienes que pagar una suscripción de no sé cuántos dólares mensuales. Entonces, por un lado te hablan de la libertad de expresión, pero por el otro lado todos los medios te quieren cobrar 25, 50 dólares mensuales. O sea, también es, bueno, la libertad de expresión del dinero. Pues es la libertad de expresión para el que pueda pagar, le parece. Pero el punto es que a mí sí me gustaría que tuviéramos acceso a todos los puntos de vista y que seamos nosotros las personas, los seres humanos, los que decidamos qué es lo que ocurrió, qué es la verdad, que podamos tener nosotros nuestra capacidad de decisión. Y eso no está pasando con esta censura que se está aplicando a los medios de comunicación, en particular en lugares como YouTube. Que YouTube, sea como sea, es el medio de difusión de videos más visto del mundo. Es una de las páginas, y tengo entendido que es la segunda o la tercera página web más vista del mundo. Entonces, oye, es bien lamentable que se estén valiendo de su poder para censurar las opiniones de una parte importante de la población mundial. Al respecto, yo también quería hablar otro tema, que es el de la soberanía de nosotros como países. Obviamente, en una confrontación de este tipo, la necesidad de que nosotros podamos subir nuestras páginas, tener nuestras páginas web, nuestros videos, todo nuestro material comunicacional en nuestros propios servidores. Yo creo que eso cada día es más importante, porque está más que claro que cada vez que creamos un canal, bien sea en YouTube, bien sea en Dailymotion, en cualquiera de estos medios, tarde o temprano termina ocurriendo algo que nos fuerza a que nos eliminen los videos o siempre y llanamente nos fuerza a irnos. De allí la importancia de crear centros de datos, de crear sitios, lugares donde nosotros podamos hospedar nuestros videos y que nadie nos los vaya a borrar. Aquí me voy a poner un poquito técnico, pero yo creo que es importante que hagamos todos un esfuerzo en entender lo que voy a tratar de decir. Si yo tengo un canal de televisión y quiero crearle una página web, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Bueno, si es una página web pequeña, uno contrata lo que se llama una empresa de hospedaje o una empresa de hosting, que es una empresa que tiene un centro de datos, tiene una serie de servidores, de infraestructura, de plantas eléctricas, por si se va la luz, tiene personal informático muy bien capacitado, y entonces uno allí en esos hostings, a los cuales uno les paga una tarifa mensual, uno sube el material que uno quiere colocar en la página web. Generalmente uno lo que hace es instalar un software de manejador de contenidos, el más famoso ahorita es WordPress, pero hay muchos otros. Y bueno, allí tú entrenas a tu personal, a tus periodistas, y entonces ellos van colocando las noticias todos los días. Las noticias generalmente es texto y una o varias imágenes y tal vez otros materiales, tweets, etcétera, etcétera, que se van incrustando allí dentro de la noticia, que se salvaguardan como texto. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que entonces, si tú eres un canal de televisión, entonces obviamente tú quieres subir videos también. Y el problema es que si tú subes videos, si tú generas todos los días videos de varios minutos o de varias horas y los quieres subir a una página web, esos videos generalmente son muy pesados. Son videos que pesan 200 megas, 500 megas, un giga, dependiendo también de la calidad, de si es SD o si es HD, son videos que son bastante pesados. Y entonces el problema es que el hosting o la empresa de hospedaje, ella te cobra una cantidad de espacio en disco mensual. Mientras tú ocupes más espacio en disco, más dinero te va a cobrar esa empresa. Va a llegar un momento, ya cuando tu página web tenga varios meses funcionando o varios años, tú vas a tener que hacer una de dos cosas. O borras todo el material viejo para subir el nuevo o le pagas mucho más a esta empresa para que esta empresa ponga más discos duros y te dé más espacio en disco, pero tarde o temprano. O sea, vas a tener una cantidad enorme, gigantesca de espacio en disco ocupado allí. Lo que hace la mayoría de la gente en estos casos es subir los videos a YouTube. Tú subes los videos a YouTube y en tu página web ya no subes el video físicamente, sino que lo que colocas es el enlace, la dirección y automáticamente el navegador web cuando está construyendo la página automáticamente te coloca el cuadrito con el video de YouTube y la persona que está afuera, la persona que está viendo tu página de noticias no sabe en realidad dónde está el video. Él simplemente abre la página, ve la foto, ve el texto, ve el video ahí incrustado, le da de play y listo. Y así uno como persona, uno como empresa se evita ese gasto enorme de tener que pagarle un hosting para poder tener los videos allí. ¿Cuál es la desventaja de eso? Bueno, la desventaja ya la estamos viviendo. Que por ejemplo, venezolana de televisión por muchos años tuvo sus videos de YouTube y llegó un día a YouTube y les dio cualquier excusa y les borró, les borró años y años de esfuerzo, años y años de videos que estaban subidos allí, videos que no estaban en ninguna otra parte, videos que eran importantísimos para uno propio, para el archivo de uno, para buscar información, para hacer investigaciones, para tener un contraste de las dos versiones de la noticia, todo eso se borró. Todo eso se eliminó. Telesur, le borraron todos los videos. Aporrea, Aporrea es hace muchísimos años, 2007, 2010, tenían sus canales de YouTube, les borraron todos los videos también y llegó un momento en que se cansaron y decidieron no tener más canales de YouTube. y así muchísimo de RT, bueno, con la excusa de la guerra en Ucrania, les borraron su canal de televisión con miles de videos, con miles de videos que además muchos de ellos no tenían nada que ver con la guerra en Ucrania. Sputnik también les borraron sus videos, Hispan TV también les borraron sus videos. Entonces esa es la consecuencia de nosotros, bueno, irnos por el lado fácil que es subir los videos a YouTube. Si subes los videos a YouTube, te los van a borrar el día que YouTube, y no es solamente YouTube, eso puede pasar mañana también con Daily Motion, puede pasar por razones políticas, puede pasar porque la empresa quiebre, puede pasar porque decidan que no le dan servicio a Venezuela, puede ser que mañana empiecen a cobrar servicio y entonces no se le pueda pagar el dinero que ellos piden. O sea, pueden pasar un montón de razones por las cuales sencilla y llanamente uno pierde el canal. Entonces yo pienso que allí ahorita más que nunca es importante la discusión de que nosotros tenemos que tener nuestra propia plataforma, nuestros propios centros de datos con nuestro propio personal venezolano, nuestros propios servidores venezolanos para que la gente pueda ver los videos a través de nuestros propios servidores. Eso no significa que dejemos de subir videos a YouTube o a Daily Motion o a Twitter o a TikTok. También pues habrá que tener personal para que lo haga también, pero nuestra plataforma principal tiene que ser la hecha por nosotros. Tener por ejemplo un centro de datos, por decir un ejemplo, CanTV, ¿verdad? Que ellos ya tienen un centro de datos bastante capacitado, pero que yo creo que hace falta, por lo que tengo entendido, hace falta hacerlo crecer, ¿no? Ellos tienen un centro de datos que tiene planta eléctrica, que tiene personal muy capacitado, que está en las 24 horas, tienen baterías, UPS, para, bueno, si hay un bajón eléctrico, para que no haya ninguna interrupción del servicio, y bueno, obviamente, tienen que tener servidores que cada cierto año tienen que actualizarse, reemplazarse, tienen que tener discoburos, que hay que estarlos comprando todo el tiempo, porque los discoburos se dañan, tienen un sistema de respaldo fiable, tener, como les dije, personal capacitado, que además tienen que actualizar su conocimiento constantemente, y que tienen que ganar un buen sueldo, no pueden ganar lo que diga la UNAPRE o la administración pública, tienen que tener un buen sueldo, el punto es, que necesitamos tener ese centro de datos, de tal forma, que los medios del estado, por lo menos los principales, puedan subir toda su información allí, y que esa información, pase lo que pase, esa información, esté allí, al alcance de toda la gente, y que además, que hayan leyes severas, que prohíban, que esa información se borre, si mañana hay, que te digo yo, o si mañana llega otro, que te digo yo, otro ministro, otro presidente, lo que sea, que no llegue borrando la información, sino que toda la información, se trate de forma sagrada, y que toda la información, siempre perdure allí, y quede allí, allí yo también tengo que decir, hablar sobre el tema, de la biblioteca nacional, y cualquier otro ente, el archivo general de la nación, o cualquier otro ente, responsable, de preservar la información, de nuestro país, con los cambios de tecnología, recordemos que las hemerotecas, la hemeroteca nacional, surgió principalmente, para respaldar, lo que eran los periódicos, y las revistas, pero oye, los tiempos están cambiando, ya prácticamente, aquí en Venezuela, prácticamente no se imprime en periódicos, y los principales medios de comunicación, son los más vistos, los más leídos, son medios de comunicación digital, hace falta, respaldar todos esos medios, guardar la información, porque acordémonos también, que los medios de comunicación, son efímeros, los medios de comunicación digital, me refiero, son efímeros, ellos están hoy, pero mañana, pueden borrar su información, pueden borrar su página web, como muchas veces ha pasado, la página web del universal, que se ha estado funcionando, desde los años 90, 95, 96, y ganó muchos premios, ellos la borraron, muchas veces, la borraron creo que en 2004, 2005, después la volvieron a borrar, los medios del estado, ni se diga, los medios del estado, hubo una época, en que cada vez que cambiaban un ministro, cada vez que cambiaban un director, de un medio del estado, el director nuevo, llegaba, decía, quiero que me hagan una página web nueva, y cuando hacían la página web nueva, borraban, todo lo que había antes, eso sigue pasando, en muchos ministerios, sigue pasando, en muchos medios del estado, y son muy pocos, los medios del estado, que tengan un archivo de noticias, de más de cuatro, de cinco, de seis años, y es doloroso, porque entonces, todo ese esfuerzo, de periodistas, de comunicadores, de gente que hicieron, trabajos especiales, artículos, etcétera, etcétera, se borra de un día para otro, porque llega un jefe nuevo, y dice, no, yo no quiero eso, yo quiero una página web nueva, más bonita, no sé qué, y entonces, te borran todo lo que había, y cuando en realidad, toda esa información, se puede salvaguardar, todo lo que está en una base de datos, se puede aportar de una base de datos, a otra, lo que necesitas, simple y llanamente, es un informático, que te lo haga, y eso, cualquier muchacho, del tercer, cuarto semestre de informática, te sabe hacer eso, y lo que yo puedo decir, es que hace falta, que la biblioteca nacional, o la hemeroteca nacional, etcétera, etcétera, que ellos tengan la infraestructura, la logística necesaria, para respaldar, todo eso, inclusive cambiar la forma de funcionamiento, porque la forma de funcionamiento, que hay hoy, es que el medio interesado, tiene que llevarle la información, a la biblioteca nacional, no, yo creo que la biblioteca nacional, tiene que ser proactiva, la hemeroteca nacional, tiene que ser proactiva, tener programas, software, que hagan capturas diarias, de todas las páginas web del estado, y los almacenen, en un disco duro, eso, es lo que se está haciendo, en muchos países del mundo hoy, en fin, lo que quería, era eso, este, dejar mi preocupación registrada, y, bueno, también ponerme a la orden, yo que soy informático, desde 1997, estoy trabajando, en el mundo de las páginas web, estoy totalmente a la orden, en lo que pueda ayudar, en lo que pueda trabajar, y, y bueno, que ojalá se pueda, crear, estos centros de datos propios, donde podamos, tener almacenada, toda nuestra información, sin que, eso no significa, que no la podamos subir, también a YouTube, o a TikTok, o a otros medios, pero también, tener, como nuestro, centro principal, de recolección, de almacenaje de datos, nuestras propias, nuestros propios servidores, nuestros propios centros de datos, gracias, bueno, que la pasen bien, y que ojalá YouTube, le devuelva a Tele Sur, su canal de YouTube, suscríbete,